Buenas tardes, hoy vamos a iniciar la conferencia de la violencia diaria sobre el COVID-19, la pandemia, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener un informe técnico, el secretario doctor José Luis Salomía, vamos a dejar el espacio suficiente para preguntas, comentarios, reacciones, lo que hoy corresponde. Hoy tenemos desde luego una oportunidad de tener una panrámica de lo que ha estado ocurriendo en la epidemia, lo que hemos reflexionado también en cada semana, y lo que hemos enfatizado sobre la importancia de las medidas de prevención y control. Hoy también podemos revisar lo que respecta a los retos que enfrentan las sociedades, desde luego la nuestra, el pueblo de México, la sociedad mexicana, para continuar con el proceso de convivir, enfrentar, desde luego tratar de solventar el riesgo que representa esta epidemia. A lo largo de todo este tiempo, desde que empezó la epidemia, el primero de marzo prácticamente, o el 28 de febrero de 2020, hemos ido viendo como en México y en el mundo esta epidemia se ha ido presentando a distintos ritmos, en distintas fases, y con distintas situaciones, todas ellas en general desfavorables, desfavorables para la humanidad. Desfavorables desde luego de manera más directa por las personas que han estado enfermas, por las personas que han perdido la vida. Hoy en México tenemos 100.000 personas que han perdido la vida por el COVID-19, esta es una cantidad, de nuevo, inusual. No tenía ningún antecedente previo a la sociedad mexicana de una enfermedad infecciosa, aguda, que pudiera causar una propagación tan rápida y afectar la vida de tantas personas. Cuando lo vemos en perspectiva con el resto de las causas de muerte que hay en México, vemos que, de acuerdo a los registros preliminares, las causas de muerte en México, desde hace más de 15 años, han estado dominadas por las enfermedades crónicas no transmisibles. Ya hemos comentado aquí muchas veces que hay diabetes, enfermedad cardiovascular, que son las dos primeras causas de muerte, desde luego la enfermedad crónica de hígado, también las lesiones de causa externa en las que se encuentran tanto los homicidios y los suicidios o las lesiones intencionales infligidas por otras personas, como los eventos que ocurren con el tránsito automotor. Y también ocupan un papel muy importante aquellas causas de muerte que dependen de las condiciones en las que tierra no llega por accidentes en el hogar. Y estas afectan particularmente en la edad joven, es realmente notorio, como por debajo de los 15 años, la primera causa absoluta de muerte son las lesiones, la primera. Y la tercera, en términos generales, para todas las poblaciones. Y COVID-19, enfermedad emergente, enfermedad infecciosa, emergente, se ha ido posicionando, lo cual siempre, cuando hablamos de un daño, es un posicionamiento desagradable, inconveniente, triste, desafortunado para los seres humanos, se ha ido posicionando como una de las causas principales. No sabemos, desde luego, cuál terminará siendo, a medida en que la epidemia sigue, en la que siguen también las otras afecciones, ayer hablábamos del tabaquismo como una también de las contribuyentes muy importantes a la voluntad. Pero bueno, ciertamente, tener un punto de reflexión en cada momento de lo que se va viviendo es importante. Y hoy que tenemos mayor tiempo, porque no tenemos un elemento técnico específico que conversar, quería aprovechar estos minutos para que identificáramos esta situación. Y en la parte de nobilidad, es decir, las personas que no tienen la vida, tenemos una parte importante, que es la posibilidad de solventar la enfermedad con éxito. Con éxito quiere decir que cuando afecta la enfermedad COVID-19 a las personas, la enorme mayoría, afortunadamente, y esto depende principalmente de la manera en que se comporta el virus SARS-CoV-2, causa la enfermedad autolimitada o la enfermedad leve. Pero hay que tener siempre presente que esa enfermedad se propaga. En la medida en que las personas identifiquen tempranamente sus síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y otros accesorios, y que con tan solo tener los síntomas, consideren la posibilidad de que pudieran tener COVID-19 y acuda a la atención médica, es causa poder mantener esta enfermedad, ya sea como una enfermedad leve que afecta a 80%, 80% de cada 100 personas que pudieran tener la infección, o como una enfermedad que aunque pudiera ser grave, sea una condición pasajera, una condición que pueda llegar a un buen término, y no a un término fatal como este. Hemos buscado todos los mecanismos, hoy mismo en nuestra conversación humanamente con la Congresa Nacional de Gobernadores, como lo tenemos periódicamente, volvimos a comentar sobre la importancia, por un lado, de la participación de los gobiernos, no solamente las Secretarías Estatales de Salud, de la Secretaría Federal, sino otras oficinas gubernamentales, en hacer estas actividades de promoción de la salud en la comunidad, para detectar personas que pueden estar en mayor riesgo de complicaciones, detectar tempranamente personas enfermas de COVID-19, y fomentar lo que transiten hacia los hospitales para que sean evaluadas. Pero este llamado lo hacemos también a la sociedad, lo hacemos casi diario, repetidamente, y en la medida en que se propague información sobre la importancia de llegar temprano a los hospitales, podremos salvar vidas, podemos salvar vidas en lo que resta de la epidemia. Y por otro lado, está también algo que también hemos comentado extensa y repetidamente, que es las consecuencias económicas y sociales de la epidemia, ya sea porque el confinamiento ha afectado la economía a nivel local, o porque el confinamiento en otras partes del mundo está afectando las grandes economías que al final representan sobre nuestra economía. Hay una parte que es, hasta cierto punto, inevitable para las personas, los ciudadanos, en el pueblo de México, que es modificar las generaciones económicas externas, o el confinamiento que puede estar ocurriendo en otros países. Pero a nivel local, si logramos mantener la vida pública, con las medidas de precaución, también vamos a poder evitar que haya nuevos confinamientos o situaciones de mayor adversidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en este momento, como tratamos el martes, cuando vemos las pruebas epidémicas detalladas, podemos ver que hay un incremento en el uso de los hospitales, y este uso de los hospitales, por supuesto, corresponde a enfermedad, en la infección respiratoria, en su mayoría, COVID-19. ¿Esto por qué se explica? O por la condición demográfica de la ciudad. Hemos dicho que donde hay una ciudad con una gran cantidad de personas que viven en condiciones de mucha densidad poblacionales, es más difícil llegar a controlar la vida. ¿Por qué razón? Porque, aun cuando nos estableciéramos medidas de restricción en la movilidad del confinamiento, todavía tarda mucho en parar la epidemia. Es un proceso de inercia. Y por eso también es importante que, particularmente en las ciudades grandes, la Ciudad de México, la zona metropolitana, Guadalajara, el Calisco o Monterrey, en sus zonas concuadas, se tenga especial participación de la sociedad en mantener las medidas de condición individual y también evitar el rojo posible salir de la pobreza. Pues bueno, es una panorámica que vamos a seguir tomando. Un par de días hablábamos sobre las distintas fases. Ya comentaremos en la siguiente semana algunas de las características de esta fase o de este momento de la epidemia que podrían empezar a configurar distintas fases con distintos objetivos. Lo vamos a comentar ya en la siguiente semana. Le pido a la doctora Lomía, si está en la hora de presentar, y a mí nos va a preguntar si el comienzo. Mucho gusto, señor secretario. Muy buenas noches también a todas y todos los presentes. Acerno a las personas que sintonizan y ven esta conferencia desde sus hogares o desde sus dispositivos móviles, cada vez todavía en su lugar de trabajo. Como bien se comentaba, tenemos ya para el día de hoy prácticamente ocho meses y medio cumplidos desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en México. Dentro de este periodo hemos tenido y estamos en este momento llevando a cabo 260 conferencias despertinas que precisamente tienen como principal objetivo informar a la población de cuál ha sido el comportamiento de la epidemia en México y cuál es la evolución y la perspectiva de esto. Dentro de estos ocho meses y medio, como podemos ver en el calendario, o en los calendarios más pequeños de la izquierda, prácticamente los primeros dos meses y medio fueron los que operó la jornada nacional que está en la distancia. Una medida de carácter nacional de observancia en las 32 entidades federativas bajo el mismo nivel de intervenciones. Como recuerdan, tenía como principal objetivo poder evitar una curva epidémica explosiva de alta velocidad, dado que toda la población en México era susceptible a la introducción de un nuevo virus que generaba una nueva enfermedad y como consecuencia de esto poder evitar, obviamente, a su vez también un incremento explosivo e importante de casos graves que además requerirían de hospitalización y de que al no tener en ese momento todavía la cantidad suficiente de camas generales para pacientes con infección respiratoria alguna grave y menos aún las camas suficientes o ventiladores para los pacientes más críticos, entonces la mortalidad y la letalidad en sí hubiera sido todavía aún mayor. Cumplido el objetivo, porque el objetivo se cumplió, es decir, en esos meses de la jornada nacional de sana distancia fue precisamente cuando la capacidad hospitalaria en México prácticamente se cuadruplicó sobre todo en lo que se refiere a las camas con ventilador para los pacientes críticos y entonces ahora sí, teniendo una capacidad suficiente para poder empezar a modular el comportamiento de la epidemia, entró lo que denominamos la nueva normalidad que precisamente se caracterizaba por el semáforo de México COVID que ahora permitía ya de manera regional, eso es en cada entidad federativa, poder implementar acciones diferenciadas en relación al nivel de riesgo que tendría cada una de ellas. Cuando el semáforo de riesgo COVID inició, las 32 entidades federativas iniciaron en el nivel de riesgo máximo y en el vuelo rojo porque así además daba la moderación de sus indicadores y se mantuvieron prácticamente en esta situación por las primeras dos semanas del semáforo de riesgo COVID y la nueva normalidad. A partir ya de la tercera semana algunas entidades empezaron primero a obtener los niveles de riesgo altos en su momento es el naranja y en la medida que fue progresando la epidemia pues bueno, vimos aquí directamente en estas conferencias y cada semana el comportamiento de disminución del riesgo y por lo tanto de la actividad epidémica en las entidades federativas. Si vemos la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente cuál es el semáforo de riesgo epidémico que se encuentra vigente en este momento y cómo ha evolucionado. Tenemos una entidad que está en verde que es Campeche, que es el de riesgo más bajo. Fue la primera entidad que ha logrado y desde que lo ha logrado lo ha mantenido prácticamente ya por tres mediciones. Como sabemos, este mapa va a estar vigente hasta este domingo el día de mañana viernes estaremos actualizando los niveles de riesgo y entonces veremos cómo cambian estos niveles en las diferentes entidades y ese mapa empezará a tener vigencia el próximo lunes. Veríamos también como dos entidades subidas su nivel de riesgo nuevamente al máximo que en este caso es el rojo y producto de esto implementaban acciones y aquí es importante destacar y hacer hincapié con la población que el semáforo de riesgo básicamente tiene dos componentes que son importantes que hay que identificar. El primero de ellos es que precisamente nos informan, nos transmiten cuál es el nivel de riesgo que tenemos en la entidad en donde estamos residiendo, donde estamos viviendo, donde realizamos nuestras actividades diarias, donde muchos instrumentos van y laboran y tienen que realizar actividades en los espacios públicos. Y entonces esto es importante saberlo, es decir, cuál es el nivel de riesgo porque entonces el segundo elemento que aporta el semáforo son precisamente las recomendaciones de qué es lo que puedo y debo hacer en un nivel de riesgo máximo y qué es lo que puedo y debo hacer en un nivel de riesgo bajo y lógicamente en los intermedios. Y esto es importante porque todas estas acciones que van dirigidas a modular la actividad en el espacio público, la actividad social, la actividad laboral, pues van dirigidas precisamente a contribuir al distanciamiento social, a la disminución de esa movilidad en función del nivel de riesgo y por lo tanto disminuir los contagios, a disminuir la interacción entre las personas, disminuir los contagios. Entonces, el comportamiento epidémico que existe en cada una de las 32 entidades federativas está directamente relacionado con la movilidad y con esta actividad que en día a día cada una de sus poblaciones, de sus municipios, de sus localidades, de sus ciudades está realizando. Y en la medida que esto se incrementa, cual incrementa, cual incrementarse, no se realiza con las adecuadas medidas de prevención, pues entonces tenemos un incremento en el comportamiento epidémico. Vamos a ver precisamente la siguiente perspectiva, cuáles son los números y cómo es este comportamiento económico a nivel nacional. Aquí tenemos la forma epidémica, en este caso en barras, en barras apiladas, porque están incluyendo diferentes grupos que componen cada una de estas barras para cada una de las semanas epidemiológicas y que representan en ellas a estar más de 2 millones ya 649 mil, exactamente 2 millones 649 mil personas que hasta el momento se han identificado como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto han empezado a un proceso de atención médica, a un proceso de diagnóstico por laboratorio, muchas o la gran mayoría de ellas y también a un proceso de seguimiento de los efectos de la enfermedad. Dentro de estos procedimientos de estudio, pues bueno, los resultados nos han permitido en su momento subclasificarlos, es decir, de todo este gran grupo de personas que fueron clasificadas como sospechosas, también para el día de hoy sabemos que 1 millón 244 mil 739, exactamente 37%, son negativas, es decir, su prueba de laboratorio fue negativa, no identificó la presencia del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto se ha descartado como casos de COVID-19 y están representadas en la barra de Colombia porque tenemos una barra superior. Pero así también podemos identificar y entonces clasificar como casos confirmados de COVID-19 de la mayoría de hoy aún son 19 mil 543 personas que desde ese 28 de febrero en la medida como ha ido evolucionando la epidemia, pues han sido identificados como la, es decir, estamos hablando de la carga acumulada de la enfermedad durante toda la presentación epidémica de este año. Dentro de este grupo de casos confirmados, lamentablemente también el día de hoy tenemos 100 mil 104 personas que han perdido la dinámica en consecuencia de las complicaciones que produce SARS-CoV-2. Como sabemos, estas complicaciones son más frecuentes y se asocian a personas que tienen comodidades o factores de riesgo con los cuales hemos estado mencionando que vamos a seguir mencionándolos para recordar a las personas que nos padecen o que tienen esos factores de riesgo que posiblemente el nivel de protección en el sentido de aplicar las medidas preventivas en el día a día y convertirlas en un hábito en este momento y ante la expectativa de que todavía no hay alguna otra medida preventiva como la vacuna, pues son estas las que podemos en su momento aplicar si queremos realmente disminuir el riesgo de contagiar o si por lo tanto de enfermar. El indicador de positividad se ha mantenido un 42% desde que inició así al inicio de esta semana. Precisamente sabemos que esto puede variar en los últimos prácticamente tres meses ha estado variando entre un 38 y un 42% y esto precisamente depende de cuál es la actividad clara en su momento dispersión y en su momento la transmisión que puede existir en cada una de las 32 entidades generativas. Si vemos la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es el comportamiento de la curva epidémica de los casos estimados es la curva que existe en color azul que está en la parte superior para el día de hoy tenemos que en la semana 43 y 45 ya no hay un cambio estamos en una meseta franca para estas semanas aunque el comportamiento de la semana 45 pues todavía sigue por debajo de la semana 43 es cuando tuvimos un nuevo incremento después de varias semanas de desexo que veníamos observando en este comportamiento estamos hoy día jueves todavía quedan los días mañana y sábado porque esta curva puede todavía seguir cambiando su comportamiento de seguro estaríamos observando la semana con alguna positividad pero estaremos en menos que antes de cómo podría abrir la semana 46 lo vemos que a la par de los casos estimados es decir de todas aquellas personas que han confirmado el COVID-19 y están registradas en el sistema informático que es el SISTER a la par de estos también el comportamiento de las personas que se han ido recuperando 9% ha sido el incremento entre las semanas 44 y 45 y vemos que en la medida que se ha incrementado la presentación de casos también se ha incrementado y prácticamente a la par las personas recuperadas y esto también es una noticia para el día de hoy son ya más de 766 mil las personas que han recuperado otro indicador también que le damos seguimiento todas las semanas es precisamente el porcentaje de casos activos los casos activos aquellas personas que inician con signos y síntomas en los últimos 14 días más allá del año total de 1.180.922 personas que estimamos han tenido COVID desde que inició la epidemia en México solo el 3% para el día de hoy que representan estas 37.473 son las que han tenido la enfermedad en los últimos 14 días por eso le decimos la epidemia todas las demás personas o la diferencia es decir todo este otro 97% pues están precisamente en los diferentes grupos que hemos realizado pero ya no son personas que están padeciendo COVID-19 en estos momentos en la siguiente en la siguiente diapositiva tenemos el enfoque del comportamiento de la humanidad la diferencia de la semana 45 en relación a la 44 todavía sigue en un comportamiento negativo menos 1% y además aquí lo que podemos observar es que después de haber tenido dos semanas con un comportamiento ascendente de esta presentación de la humanidad pues prácticamente ya en las últimas dos semanas ese comportamiento ascendente se detiene se estabiliza y está en este momento más bien en una receta la expectativa es ver qué sucederá en los siguientes días y semanas esperando que en la medida que baje también la transmisión y la actividad de piel intergeneral pueda también estar este comportamiento disminuido si vemos la siguiente diapositiva vamos a ver ahora la ocupación de este nivel hospitalario geográfico para las que nos permiten identificar cómo se encuentra esta ocupación en cada una de las entidades federativas vemos por encima o al menos un 50% de ocupación está Durango Aguila Tecas La ciudad de México Nuevo León Chihuahua e Hidalgo precisamente con este 50% después todas las demás entidades federativas tienen más del 50% y de hecho la mitad de las entidades federativas inclusive tienen más del 70% de disponibilidad de capas generales destacando lógicamente Chiapas y Carpeche que inclusive tienen 97% de disponibilidad de estas capas estamos dando seguimiento puntual a los estados que inician en el lado izquierdo precisamente por este incremento de la ocupación el día martes que presentábamos este cuadro Durango tenía 70% estaba prácticamente en el índice o en la zona de seguridad vemos que ya tiene 77% eso ha sido un incremento importante y lógicamente habla de una no solamente actividad epidémica en los últimos días y semanas sino que además está generando una carga importante de casos graves que están requiriendo ser hospitalizados Coahuila 268 saca quejas también 268 son estados con los que se está trabajando directamente monitoreando esta actividad pero además también realizando lo que pudiera hacer falta para poder en su momento implementar actividades si vemos la siguiente diapositiva nos enfocamos en las camas co-ordinador para los pacientes más críticos aquí son solamente dos entidades que tendrían más de un 50% de ocupación y ambas menos de un 70% que es el nivel de seguridad precisamente de los pacientes y la ciudad de México como veíamos tanto en camas generales como en camas con ventilador la ciudad de México tiene más del 50% de ocupación esta es una situación que se ha estado también ya manejando en la ciudad de México de hecho como ustedes saben se han implementado algunas acciones para disminuir la movilidad y disminuir también la interacción social y esperamos estos momentos a efectos lógicamente se necesita pasar al menos un periodo de incubación para que esos efectos sean visibles y se reflejen en los diferentes indicadores pero en la medida que se come de manera oportuna entonces también está contribuyendo a que la saturación del nivel hospitalario se controle y empiece nuevamente a disminuir también destacamos a Peche y a Chiapas con las entidades federativas que prácticamente tienen la localidad de sus camas con ventilador disponibles precisamente porque su actividad epidémica tiene ya muchas semanas de 8 meses prácticamente en el bar entonces un último llamado solamente a las personas que reciben en las entidades federativas que precisamente están teniendo importantes porcentajes de ocupación hospitalaria en los últimos días que además se encuentran en semáforos de riesgo epidémico en color naranja sobre todo hay que decir que las dos entidades están en color rojo a seguir implementando o intensificar la implementación de todas aquellas actividades y recomendaciones que están emitiendo sus autoridades sanitarias en niveles estatales y también en los niveles municipales porque solo mediante la implementación de estos es que podremos disminuir la transmisión y por ende la generación de más casos muchas gracias muchas gracias doctor por ver la economía vamos a abrir a preguntas o comentarios o actualmente por estar en la forma con redes hoy y de San con redes el viernes buenas noches ahora la ocupación hospitalaria en Agos Calientes con un toque bastante alto nos hace una pregunta desde allá si las empresas no tienen algún plan para aconsejar a las entidades de Agos Calientes para tomar mayores medidas que la ley seca y cierre algunas actividades si hay algún tipo de diálogo con la entidad para hacer acciones en la Ciudad de México o algo así como no gracias por la pregunta este plan se estableció desde el plan existe el diálogo también existe hoy mismo les decía tuvimos una conversación como la tenemos periódicamente ahora cada 15 días ya de manera rutinaria con la conferencia nacional de gobernadores participan todos los gobernadores el propio presidente de la Conagua que es el gobernador de San Luis Potosí a quien siempre le agradecemos por cierto que es muy activo y coordinar al propio grupo de sus padres gobernadores para tener esta conferencia por parte del gobierno federal organiza la secretaria gobernador de San Luis Potosí y desde luego en la parte de esa pues la encabeza el doctor Alcocer participa también la secretaria del trabajo la secretaria de economía hoy participó también en la lingazma la presidenta del instituto nacional de las mujeres a quien tendremos el gusto de invitar la próxima semana hablamos sobre el tema de la violencia de género pero en fin a lo que me refiero es ese diálogo ha sido muy fluido recordamos que las decisiones administrativas concretas de que se cierra como se cierra y en que momento se cierra competen a los gobiernos estatales esto lo hemos reiterado una y otra y otra vez porque es muy importante que se visualice que una cosa es la estrategia generada y otra cosa son los elementos tácticos que se necesitan instrumentar en cada día operativo ¿por qué es así? en primera porque así está establecido por ley las autoridades estatales los gobernadores las personas titulares del poder ejecutivo estatal son autoridades sanitarias y tienen traducciones específicas en su ámbito geográfico esto desde 1997 cuando se descentralizó la Secretaría de Salud y la que originalmente era una sola ahora son 32 secretarías estatales más la Secretaría Federal la segunda razón por la que es así es porque como espero que haya quedado claro a lo largo de todas las presentaciones las realidades epidémicas van cambiando en cada entidad federativa ahora mismo tenemos 5 entidades federativas una de ellas desde luego aguas calientes que está teniendo incremento acelerado en el número de casos en el número de las autoridades y también lamentablemente en las defunciones y por lo tanto las acciones que en este momento se requieren en aguas calientes ya que sabe la pregunta son distintas a las que se necesitan en Chiapas o en Campeche o en Tabasco o en el Estado de México o en Nayarit que van en un franco descenso de su epidemia o en Puebla y también las realidades económicas y sociales de cada entidad relativa son diferentes la intensidad del confinamiento de este proceso de regulación de la movilidad de las personas en un espacio público tiene que considerar la realidad social y económica y aprovecho para recordar también en cada entidad relativa se replica la desigualdad económica y social que existe en el conjunto del país somos un país con una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza de las oportunidades de las condiciones de vida desde hace muchas décadas esto se ha ido en los últimos 40 años se hizo más dramático más intensa esta desigualdad porque se concentró la riqueza en menos personas y más personas quedaron sin las oportunidades de vida de hecho sea de paso somos uno de los países más desiguales del mundo más desiguales imagínense pero bueno entonces esto hace que cada gobierno estatal tenga la responsabilidad de hacer este balance entre lo económico y lo social y la parte sanitaria directa la prevención de los contagios nuestra precisión es que la mayoría o prácticamente en todos los casos se ha tomado esta acción con gran responsabilidad también salen a la luz diferencias de perspectiva por ejemplo el gobierno federal reiteradamente ha declarado que nos parece que la persuasión es suficientemente poderosa para combinar a las personas para evitar a las personas a que reduzcan su movilidad en el espacio público lo que se puede es que lo hemos logrado a nivel nacional en promedio hemos reducido la movilidad de la pandemia en proporciones semejantes a las de otros países que se han ejercido acciones perseguidas y aquí no las hemos ejercido aquí ha sido posiblemente con el diálogo con la información con la persuasión por parte del gobierno federal sentimos así sabemos que algunos gobiernos estatales han optado por otras perspectivas hoy mismo lo comentamos antes de finalizar la conferencia de la reunión con la CONACO y seguimos invitando a los gobiernos estatales a que busquen ampliar esta capacidad de persuasión esta comunicación abierta y transparente a la sociedad y que no recurran a medidas de la persona o individual es la responsable de ejecutar las acciones de prevención se necesita mucha solidaridad mucho trabajo colectivo ver unos por otros gracias a todos Liliana Noble mucho saludable Felicino Ruea a la serie de detalles gracias buenas noches Liliana Noble de Poliso Saludable doctor Gater hoy tuve la oportunidad de recibirla en casa no, en su casa a la gente de la brigada de la salud del gobierno del distrito federal y te hacen muchas preguntas todo lo capturan en un celular y luego te invitan a que si tienes síntomas y requieres en este momento de hospitalización si así lo consideras o de una ambulancia que se lo hagas a ver a la persona para que ella la pida y si no y todo está bien que vayas a un kiosco que está cercano a un parque donde vivo y te van a hacer la prueba PCR si consideras que es necesario que te lagan también te invitan a la vacunación de la influenza y a llevar a tus hijos a que los vacunen y yo quisiera saber toda esta información que se va a capturar la van a compartir la van a hacer pública que van a hacer después con toda esa información si tiene algún conocimiento al respecto y ayer no olvidé preguntarle en la etiqueta del primero de diciembre de los empaques de los cigarrillos va a aparecer la leyenda de que el COVID y fumar cuéntenos al respecto ya nadie más gracias sobre esto sobre esto de la Ciudad de México cada gobierno estatal también tiene la facultad de establecer sus sistemas de información para sus propias necesidades y estas necesidades cambian de acuerdo a la modalidad específica de aplicación de la estrategia criminal nacional por ejemplo la Ciudad de México fue de las primeras sino es que la primera bueno fue la segunda después de Carpeche pero la primera de establecer un programa de acción comunitaria de el tratuto de lo que usted escribe de la identificación de casas de casas de personas es un programa eso sigue hoy por hoy es el más amplio más comprensivo es el programa de detección protección y resguardo y esto necesita información que no necesariamente tienen otras entidades federativas y por lo tanto en las plataformas federales no necesariamente integramos toda esa información es responsabilidad de cada gobierno en el caso del gobierno federal o de los gobiernos estatales que se recabe la información de las personas esta se usa solo para los fines que se está estableciendo en este caso la vigilancia sanitaria la vigilancia biológica la salud pública y se mantiene a buen resguardo no se publica en ningún sitio no se comparte con nadie en particular los elementos que son información privada confidencial o sensibles eso queda a muy buen resguardo pero no se puede con nadie algunos gobiernos podrían desear publicar su información la ciudad de México lo hace a través de un portal de internet específico y también una aplicación móvil donde uno puede consultar información estadística entonces lo pueden hacer por cierto aquí retomo sobre la pregunta que ayer nos hizo Carlos Abarroa saliendo de aquí le mandé un mensaje a nuestra buena amiga y respetada secretaria Bolívar Lino Pesarellano la secretaria de salud de la Ciudad de México me contestó inmediatamente sobre la preocupación me confirmó que efectivamente hubo un desperfecto en algunas de las instalaciones o los aparatos del laboratorio que está en el acusco medio que funciona como laboratorio estatal de salud pública para la Ciudad de México que ya se corrigió y en breve este despacio temporal que había entregado resultados será ya asusado y lo de la etiqueta sobre cajetillas ayer comentábamos el tema de tabaco cáncer de pulmón una de las enfermedades más propiciadas por el tabaco y hablábamos de las cajetillas las cajetillas que en el año 2009 fueron rediseñadas para tener pictogramas estas son imágenes que permiten ver los daños que causa el tabaco daños muy grandes y muy extensos y prácticamente cualquier aspecto de la salud estos pictogramas por cierto han sido credosamente evaluados periódicamente por personas expertas que integran grupos focales es un mecanismo para consultar la opinión la percepción de la sociedad y se han ido ajustando el contenido el enfoque y más recientemente el tamaño de los pictogramas por primera vez en los pictogramas acompañando los pictogramas aparece la leyenda que dice que el COVID-19 las personas que fundan tienen un riesgo mayor de complicaciones tan como lo comentábamos ayer somos el primer país en el mundo de los múltiples países que utilizan este tipo de leyendas de advertencia que lo que uno quiere y sobre el tamaño de los pictogramas y la cangentilla neutra que ayer preguntaba Liliana de Pulso Saludable comentamos que hasta que no haya una reforma a la ley general del control del tabaco no podremos aumentar el tamaño de los pictogramas o tener las cangentillas neutras y precisamente en la propuesta de reforma de ley que ha formulado la diputada Carmen de Pala de Veracruz como otras legisladores y legisladoras se incluyen estos cambios específicos decíamos también ayer que estamos en un cumplimiento respecto a la obligación legal que tiene México de las medidas del control del tabaco para el ministro del convenio para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Saludable ¿Y esta leyenda se va a quitar en algún momento o va a estar permanente mientras COVID en esta leyenda para que tenga una caducidad específica mucho depende de la realidad epidémica por supuesto si permanece la epidémica más activa por muchos meses más por años pues sea conveniente tenerlo puede ser que más adelante ya no se considere dispensable gracias muchas gracias buenas noches Riberino Rueda del portal digital de los dos preguntas ¿cuál es su opinión? que muchos sectores económicos políticos que están haciendo este un botín político un botín electoral su opinión y si hay un llamado a esto todavía todavía no se cumplían ya media plana de utilizar y así va a estar a partir de que se hizo el anuncio entonces algún llamado porque se está utilizando la tragedia como tipo de fútbol como botín electoral con mucho gusto este tema efectivamente lo hemos comentado en varias ocasiones retorno sobre lo que conversé el martes pasado tuve el gusto y el privilegio de ser invitado por parte del Instituto Nacional de Accesor a la Información y agradezco al presidente maestro Francisco Acuña que fui invitado a la semana de la transparencia en donde el tema para este año fue salud pública y transparencia y la conversación en el panel en el seminario en el simposio donde tocó participar era precisamente sobre la transparencia proactiva y su importancia en la salud pública transparencia proactiva para aquellas personas que no estén obligadas con el término es el concepto en el que se contempla que la transparencia de compartir abiertamente información por parte de una entidad pública por ejemplo los gobiernos no basta con que sea su apetición de parte el sistema nacional de transparencia es un mecanismo por el que se pueden hacer solicitudes de información y las entidades públicas estamos obligadas a proporcionar información existente ponerla en contexto y si no es existente incluso proporcionar explicaciones debidas sobre lo que hacemos en los gobiernos pero transparencia proactiva es poner a disposición anticipadamente la información y buscar que antes de que sea solicitada uno la ofrece no en forma reactiva sino en forma probable nosotros en ese sentido desde que empezó la epidemia hemos tenido una muy buena colaboración estamos muy contentos de la colaboración que se estableció con el INAI si acaso pudiera poner el sitio coronavirus.gov.mx para volver a indicar donde está el punto de acceso establecemos una mesa de trabajo técnica la coordina a nuestro lado el doctor Ricardo Cortés Alcalá director general de promoción de la salud y ha sido muy productivo porque podemos poner a disposición una enorme cantidad de información la propia conferencia de defensa diaria las otras conferencias cuando participamos en la matutina del señor presidente las distintas entrevistas por supuesto todo el portal mismo aquí está recuerden coronavirus.gov.mx y esto permite tener información de múltiples elementos pero hay una ah por cierto aquí está la terapia respiratoria se acuerdan que quedamos de poner a disposición los videos instructivos para la terapia respiratoria en la sección de la madre desde el problema aquí abajo subimos esto aquí están todos sobre el COVID-19 información accesible en la sección para niños recomendaciones de personal de salud adultos mayores en los municipios de la esperanza medidas económicas microrealidades etcétera una clasificación de mátrica de escala una de estos botones lleva una colección de documentos de divulgación técnicos etcétera pero aquí en este moradito dice transparencia proactiva conocimiento así que es bueno para que se vea el botón completo y nos lleva al sitio del INAI específicamente un único sitio sobre transparencia proactiva con un centro público útil respecto al público y este material lo producimos en la Secretaría de Salud lo compartimos con el INAI y el enfoque del INAI permite un acceso facilitar los propios datos ahora aquí está un tema sobre datos personales seguros las condiciones en las que se protege los datos personales pero también existen los datos abiertos las bases de datos técnicas para que sean utilizadas por personas expertas en la estadística en la tecnología las propias comunicadores que quisieran hacer análisis nuevos las hemos puesto a disposición para cualquier persona obviamente no tiene costo acceder a ello no se necesitan permisos no se necesitan registros que quieran en México o en el mundo donde puede entrar a esto ahora decíamos en ese simbócio y lo retomo respecto a lo que le preguntan de Emilino Rueda nos resulta alentador que la sociedad del pueblo mexicano identificamos que en su gran mayoría ha encontrado útil esta información la que aquí comunicamos la que está ahí la comunicamos en los distintos otros resulta útil para tomar decisiones resulta útil para identificar el curso de la epidemia pensamos que resulta útil también para que seamos juzgados enamorados criticados bienvenida a la crítica bienvenida a la observación bienvenida a las opiniones en otras ocasiones nos han alertado hay una nueva diapositiva datos redundantes no coinciden con lo que presentaron ayer ¿por qué está pasando esto? y mucho de lo que incorporamos en cada conferencia incorpora también lo que nos dicen a veces de manera específica lo aclaramos y le damos crédito a quien nos dijo otras veces no desnudada porque son las observaciones que nos ayudan a mejorar pero la reflexión que también compartíamos en este simposio el martes pasado es ojalá que los medios de comunicación la prensa escrita radio televisión los medios digitales ojalá que en su mayoría creo que en su mayoría lo hacen esa transparencia la replicara y la expandiera el propósito de explicar aquí los distintos temas no es cumplir con un requisito nadie obliga a lo bien a no dar una conferencia de prensa todos los días pero la consideramos indispensable no solo por razones éticas por una convicción de que hay que decir las cosas abierta y verazmente no solo porque es una convicción de la administración pública nuestra de nuestro gobierno hablar de frente y abiertamente al pueblo sino porque en términos técnicos para manejar la epidemia se necesita brindar información que ayude precisamente a persuadir a las personas de seguir ciertas medidas de prevención y es lo que logró el pueblo de México es un mérito del pueblo de México de lograr apronar la curva reducir la transmisión es producto de esa convicción de que vale la pena cuidarse a uno mismo cuidar a los otros pero retomando el punto efectivamente es lamentable desde nuestro punto de vista respetable por cierto la libertad de opinión de expresión o de prensa son todas muy respetables después de que hice este comentario en el foro de transparencia algunos comunicadores se quejaban de que les estoy dando instrucciones López Gatell le da instrucciones a la prensa de lo que deben publicar no por favor no se ofendan publiquen lo que gusten opinen lo que gusten que bueno que bueno que hay en la universidad de periodistas pero si notamos que hay algunos medios sobre todo en prensa escrita en radio y televisión que persistentemente desde que inició la epidemia están enfocados en en la perspectiva alarmista alarmista alarmar comunicar algo terrible la epidemia es terrible en silencio no hay que arreglar el dramatismo entonces efectivamente poner en primeras planes estadísticas pues me parece que no ayuda demasiado que bueno que lo ponga libertad de prensa pero ojalá su propósito fuera ayudar a la población y no convertir la noticia en un tema ya sea de ventas posiblemente un titular alarmista hace que se venda más en periódico o bien un mecanismo de confrontación política no solo con el gobierno pero es que confronta con la sociedad en su conjunto al tener estas expresiones marginales aun cuando sean muy vulneradas pero bueno la reflexión está ahí la cifra redonda cuando llegamos a 50 mil cuando llegamos a 60 mil o llegamos a 100 mil pareciera ser como un atractivo de de publicidad casi parece de un hecho tan dramático y lo considero personalmente que es también poco respetuoso para las personas que han perdido la vida de sus amigas el tema de la cannabis de la cannabis la cannabis en el tema de la pandemia sobre la cannabis ¿es buena que se esté utilizando para cuestiones neurológicas o de presiones o de ansiedad en el contexto de la pandemia? ¿Cuál es el papel de la cárcel? ¿Cómo la pandemia? Cómo no. Voy a dar una respuesta a premio porque precisamente hoy teníamos contemplado que venían nuestros colegas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, próxima a crearse con la SANA, que hoy está representada por tres instituciones separadas, los servicios de atención psiquiátrica, el Consejo Nacional de Salud Mental y la CONARICA, que la estamos integrando. Ayer vino nada más Jorge a resolver. Pero queríamos que hoy vinieran para que hablemos de la EMPA, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, retomar el tema de cannabis y también el cambio de enfoque, hacer un enfoque no prohibicionista de la prevención de adicciones y explicar el contexto específico de lo que significa cannabis. La cannabis es la marihuana, la planta de cannabis activa, conocida particularmente como marihuana, y lo que puede significar como parte terapéutica, es decir, el uso médico de la cannabis, y también el uso lúdico de la cannabis, que es por sus efectos sobre las distintas elementos de funcionamiento de el cerebro. Entonces me reservaré, nada más diré por ahora que si hay papeles específicos, si hay ciencia detrás que ha respaldado el uso de este producto, esta planta, para ciertas intervenciones médicas, ciertos componentes de los extractos, los alcaloides de la planta. También hay una conversación sobre el desarrollo libre de la persona y en la parte recreativa que puede implicar. Entonces, lo pospusimos, hoy no lo vamos a hablar, pero la siguiente semana vamos a pedir que vengan los compañeros de eso y abogamos. Nada que me acordáis. Nada que me acordáis. Lo ponemos por aparte. Sí, lo ponemos por aparte. Justo. A la serie de trae, también me puedo decir. Y me quedo con Carlos. Perdón, solamente para complementar en este tema, ya se aprobó, ya se aprobó, ya se aprobó, en lo general, en particular, esta ley en el Senado. Y me interesa mucho, al margen de lo que nos presente la próxima semana, Juan, la cuarta postura de la Secretaría de Salud en este tema, y también preguntarle su opinión de la dependencia sobre la terapia Prometheus que está ofreciendo el gobernador de Hidalgo para los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Sobre la postura de la Secretaría de Salud respecto a la acción legislativa que ahora pasará de regreso a la Cámara de Diputados. Lo que consideramos es que, una, el Poder Legislativo es soberano, y lo que legiste el Poder Legislativo, pues, hay que asumirlo y acatarlo. El Poder Ejecutivo solo tiene la facultad de seguir las instrucciones que pone el Legislativo. Sobre el tema específico, consideramos que existen importantes oportunidades para aprovechar esta planta, la cannabis, en distintas integraciones terapéuticas que hasta ahorita no tienen una solución definitiva. Una de las que se han vuelto más conocidas es las crisis convulsivas refractarias. Hay ciertos síndromes, pocos y afectan a pocas personas afortunadamente, pero en situaciones considerablemente dramáticas, porque sobre todo son niñas y niños, que tienen episodios convulsivos, crisis convulsivas, epilepsia, que no pueden ser controladas con los medios convencionales, ni farmacológicos, ni otros de estimulación eléctrica. Entonces, parece que tiene un papel claro ahí la cannabis, ciertos extractos de la cannabis en ese sentido. En la parte recreativa, nos declaramos incompetentes en el sentido de competencia legal, en el sentido de que no tengamos distintas perspectivas, pero no es nuestro ámbito de competencia legal, y no opinan si es bueno, si es malo, si debe hacerse, o tener un programa para incorporar su información en forma recreativa. Pero, efectivamente, quisiera que esto lo aborden las personas más especialistas. Nuestro comisionado nacional contra las adicciones, el doctor Gaby Sarekisiro, es definitivamente una de las personas más conocedoras de este tema en México, y creo que nos puede dar a su tiempo muy bien. Gracias. Esperen a continuarnos. Nos quedan dos minutos. Sí, claro, cerebro de vida. Buenas noches, doctor Fernández, en esta para la Comunicación Atómica. Respecto a lo que circuló estos días sobre la supuesta filtración y venta de la norma, quisiera preguntarle si recibieron alguna denuncia formal ustedes, o habrá, o haya alguna investigación, o qué nos puede decir al respecto. Gracias. Como gusto, puedo decir que cuando ocurrió esta idea, ya definida en unas plataformas electrónicas que se había identificado, el examen, como ocurría en las sesiones anteriores, nos preocupó muchísimo, porque lo que pensamos enseguida es que las personas aboteadoras del examen serían presentes, o las personas que se benefician económicamente de este acto, desde luego, reprobado y de corrupción. Durante la propia día, cuando estuvo el examen, la semana pasada, el doctor Esbaros, el maestro Carré, y todo el equipo, estuvieron buscando, famosamente, evidencia creíble sobre esto. Y no se encontró, lo que se encontró es un elemento muy tranquilizador, que es que las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, que custodiaba el examen, lo mantuvo a buen respaldo, y se pudo constatar, por procesión interna de investigación, que había quedado a buen respaldo en todo momento. Y lo segundo, que esta noticia era falsa, es decir, que hubo un acto de liderazgo, de sabotear la credibilidad del examen. Y lo que se hizo en su momento fue publicar un desmentido, con la leyenda que decía falso, y en las plataformas electrónicas de la Secretaría de Salud, se manifestó que habíamos podido documentar que era falso. La propia supuesta captura de pantalla sobre el ENAD, tenía varios servicios que no eran correspondientes con lo que se estaba utilizando. ¿Y así mismo aplicó la investigación para el link que estaban circulando en redes donde venían las preguntas que supuestamente eran en el examen? Así es, era una falsa, justo eso es lo que se investigó, de manera expedita, en su agradecimiento a la Oficina de Política Digital Nacional, que nos permitió rastrear la IP, la página, y de donde venían, etcétera, se confrontó contra las visualizaciones del examen y no corresponde, no era el examen nacional de residencias médicas número 34. Muchas gracias. Aquí se nos acaba el tiempo, Carlos, mañana empiezan ustedes entonces, son las 20 horas y terminamos la conferencia de la edición. Muchas gracias. Gracias.